Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar un poquitito de Bereshit. Nos queda este espacio único para poder reflexionar acerca de nuestro Jumash Bereshit que empezamos, gracias a Dios, a estudiar nuevamente, que nos ofrece el desafío de poder saber y sabernos y a partir de eso saberlo a Él, porque en última instancia este es el objetivo de la Sagrada Torá, que podamos verdaderamente entrar en esa comunión con el Creador, bendito sea, que es el Creador y Conductor de todos los creados, como dice el Rambam, y que en última instancia nos va a mostrar ese mundo al que deberíamos haber preservado y que en las primeras generaciones no fue así. Y sin embargo, nuevamente el escenario del Bereshit recae en la corona de la creación, que es usted, que soy yo. Un famoso pasaje del Midrash, al comienzo del Midrash de Bereshit Rabbal, la Perashah número 8, cuenta de una confrontación que tuvo lugar en los cielos cuando Dios se disponía a crear al primer ser humano. Allí en las kitot de los malajim, los ángeles formaron diferentes facciones, argumentando a favor y en contra de la creación de Adán. El ángel de la bondad, Hesed, abogó firmemente por la creación del ser humano, destacando que culó Gomel Hasadim, destacando toda la bondad de los seres humanos que se habrían de hacer entre sí. Del mismo modo, el ángel de la justicia, el Tzedek, previó el éxito de la humanidad en la creación de una sociedad justa y argumentó entonces a favor de la raza humana. Pero por otro lado, el ángel de la verdad, Emet, argumentó que los seres humanos son deshonestos. Kulo Shekarim, todo él es una mentira. Y por lo tanto, la verdad sostiene que el ser humano es indigno de ser creado. Y por último, un ángel muy particular, el ángel de la paz, previó todas las luchas entre las personas, Kulo Ketatá, todo, fracciones, fricciones, peleas, desastres que hace el ser humano. Y por lo tanto, el Shalom instó al Todopoderoso a rescindir el plan de traer a la humanidad a la existencia. Enviarash ofrece dos versiones diferentes de cómo terminó este debate. Según una de ellas, mientras los ángeles ministradores discutían y conversaban entre sí, el Todopoderoso lo creó. Lo creó Adán. Y Hashem les dijo, ¿por qué discuten? No hay necesidad. Adán ya fue creado. ¿Cómo podríamos explicar esta descripción de los acontecimientos que rodearon la creación del ser humano? ¿Por qué el Midrash describe la creación de Adán como si hubiera tenido lugar durante este feroz debate entre los ángeles? Y tal vez aquí, mis queridos, el Midrash enseñe que la cuestión de la naturaleza esencial del ser humano es una que nunca ha sido y nunca podrá ser resuelta. Ambas facciones descritas por el Midrash tenían razón. El hombre tiene muchas cualidades sobresalientes y es capaz de grandeza. Pero el hombre también tiene muchos defectos graves y es capaz de perpetrar un gran mal. Ya lo hemos vivido. Hashem creó Adán mientras este debate estaba en pleno apogeo para enseñar que cada ser humano vivirá con este conflicto todos los días de su vida. En todo momento, mis queridos, experimentamos dentro de nosotros este choque entre fuerzas en conflicto, entre nuestras tendencias positivas y negativas. Esto significa, por un lado, que nunca podemos dormirnos en los laureles y sentirnos perfectamente confiados y seguros de nuestra tendencia espiritual. La bondad siempre requerirá una lucha interna de un tipo u otro. En ningún momento se hace posible servir a Dios en piloto automático, si me permiten la expresión, sin tener que hacer un esfuerzo y resistir algún tipo de tentación o opresión. Pero, además, este estado continuo de conflicto significa que nunca tenemos motivos para desesperar de alcanzar la grandeza. Incluso, si hemos caído en hábitos o patrones de conducta negativos, debemos reconocer nuestra bondad y potencial internos. Aunque nuestras cualidades negativas puedan ocasionalmente obtener una victoria, somos plenamente capaces de asegurar que esta victoria sea temporal y permitir que nuestros instintos positivos triunfen y nos impulsen hacia adelante. Y creo que esta resolución del Midrash es maravillosa. Hay una segunda versión. Esa la dejamos para ustedes, para que la puedan preguntar, para que puedan averiguar ¿Cómo decidió el Todopoderoso de ese empate dos a dos entre la bondad y la justicia y la verdad y la paz? ¿Quién de ellas, de la verdad o de la bondad, de la verdad, perdón o la paz, llegó a tierra para crearnos a nosotros? Haksamea, que tengamos Moadim de Simcha, Besorot Todot, un tiempo de recuerdo en este Simcha Torah por todo aquello que pasó, por todo aquello que no ha de volver y pidamos por la paz de nuestros soldados victoriosos, el gran valor, héroes de esta batalla y también pidamos por nuestros hermanos aún secuestrados en el exilio que puedan volver a casa pronto. Que tengamos un feliz comienzo de Perashat Bereshit con un hombre de verdad. Shabbat shalom, Moadim de Simcha, Chag Sameach. Gracias. 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 Gracias.